Este tema es dedicado entonces para todo aquello que se le fue la paloma a la casa y tienen que vender todo ahora, como me pasó a mi Yaguali por supuesto. Tendré que vender la casa porque todo aquel que pasa me pregunta por la dueña la voy a vender barata ya que a mí no me hace falta porque ya tengo vivienda baratísima la vendo y tanto lo pienso los sacrificios vividos, cuánto dolor como se marchó sin grata, sin sentimiento dejando marchito el nido de nuestro amor espectacular el tordo con nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!